No te faltaran, puse una vera, no te faltaran, no baño en el río, no te faltaran, me di de comer, no te faltaran, no te faltaran, no te faltaran, no te faltaran, me voy a pagar, no te faltaran, aunque yo me muera, aunque lo derroche, aunque no me quieras, ese cariño mío. No te faltará, no te va a muertar No te faltará, por seguro No te faltará, vecino mío No te faltará, no te faltará Démelo ahí Hay amor a nuestro seguida Que se les perdió la esperanza Y en el corazón de una herida Le siguen clavando una lanza Olé, 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 olé ya Hay amores que me hicieron Solidarios como la luna Y antes de regresar se murieron Pero a ti, mujer, por fortuna No te faltará, no te va a faltar No te faltará, no te faltará Tú no te faltará, vecino mío No te faltará, no te faltará Démelo ahí Ay, 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 ay Tú me estás matando Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.